Que bella oportunidad podernos encontrar en esta mañana para adorarte Dios de la vida Por este nuevo amanecer, por este regalo de la vida que me das Quizás en este momento de mi vida pongo en tus manos todo lo que soy y lo que tengo Mi libertad, mi vida y mi ser Hoy es 18 de septiembre Meditamos el Evangelio de San Lucas capítulo 7 del 31 al 35 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén En aquel tiempo dijo el Señor ¿A quién se parecen los hombres de esta generación? ¿A quién nos compararemos? Se parecen a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros Tocamos la flauta y no bailáis Cantamos lamentaciones y no lloráis Vino Juan el Bautista que ni comía ni bebía Y dijeron que estaba endemoniado Viene el Hijo del Hombre que come y bebe Y dicen Miren que comilón y que borracho Amigo de publicanos y pecadores Sin embargo los discípulos de la sabiduría Le han dado la razón Palabra del Señor Muy personal Que la crítica no te gane Por eso hay que tenerla Bien cortica Fíjate como el Señor hace alusión a esos jóvenes Que están sentados en la plaza Y no se conforman con nada Que nada les viene bien Que se han vuelto criticones Has visto como a veces nos rodeamos de personas así O porque son muy buenos O porque son muy malos Pero siempre encuentran un pero Siempre le buscan problemas a las soluciones Seguramente Venga a tu cabeza algún nombre Algún rostro A la memoria Y podemos decir que lástima Que no está esta persona Escuchando Este mensaje Bueno Hay una realidad A veces caemos en la tentación De querer meter En el Evangelio La vida del otro Y nos olvidamos que en primer lugar El Evangelio Es para mí Que lo estoy escuchando Por eso te invito a que pienses En un momento Tal vez esto no sea para otro Quizás esto sea para ti Y si es tu caso Te invito a que puedas empezar A renunciar a esa negatividad A ese espíritu de crítica A esa soberbia A eso del nada Es suficiente para mí A veces hay Como una inconformidad En nuestra vida Como si siempre Nos faltara algo Como si viviéramos Con deudas Yo quisiera invitarte A que puedas Plenificarte Llenarte de la gracia de Dios Acuérdate Que quien No aprende a ver lo bueno Se vuelve amargado Y a la larga O a la corta Se queda solo Sería bueno Que te animos A descubrir Que Dios Es un artista Que Dios Quiere hacer contigo Una obra de arte Y que Para acercarse Dios es Respetuoso Pero muy creativo María auxilio De los cristianos Ruega por nosotros La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Y te acompaña siempre Un abrazo Y feliz día Música Música Gracias por ver el video.